y en ese término ahí a ti no te ha tocado como que un poco de como que se le llama esto por ejemplo privilegios que ya han quitado porque tu seas negro, porque tu seas haitiano como en algún lugar no lo dejen entrar porque quizás su color de piel no corresponde a lo que a los estándares racismo ha pasado pero muy poco muy muy poco y han querido como ocultar que no ha sido por eso como por mi color de piel o lo que sea pero yo creo que siempre por los zapatos yo tengo algo que yo sé exactamente que yo quiero y que yo busco en la vida y no sé si la palabra correcta sea imponerse pero cuando personas que me han juzgado por mi apariencia física terminan hablando conmigo están como que coño loco o sea su apariencia física me dice algo distinto a lo que al prejuicio que yo tenía de este pana este pana lleno de cabello que es negro que vaina tiene mueble en la cabeza entonces muchos espacios que me han querido como hacer eso que tu dices luego de tener la oportunidad de interactuar conmigo se dan cuenta como que al final estaban equivocados y estaban prejuiciados más que otra cosa ¿tú entiendes que el dominicano como tal es racista hacia el haitiano? yo creo que tanto medios de comunicación como sectores de poder eso suena súper conspirativo ¿no? pero sí yo creo que hay un grupo tanto de Haití como de República Dominicana que le saca capital político y económico a eso de que haya esa guerra que hay entre ambos pero loco o sea los dominicanos para mí en general son una gente de que son súper cálidas o sea no lo piensan dos veces para darte comida no lo piensan dos veces para extenderte una mano y ese odio o xenofobia que existe que sí existe lo promueve un grupo muy específico y si tú agarras una gota de café y lo echa en un vaso de leche la gota de café se va a resaltar entonces ese grupito pequeñito que sí es xenófobo que sí es son haters realmente son racistas hacen más ruido que los dominicanos bondadosos que existen pero en conclusión yo no creo que el dominicano de por sí tenga nada contra el haitiano yo creo que es algo que lo han promovido y de vez en cuando sale a flote ok yo tengo una teoría con eso y es que por ejemplo el que le hace la cosa bien no tiene por qué decirlo pero el que le hace mal tiene que promoverlo exactamente entonces por eso que tiene más ruido exactamente porque si yo hago la cosa bien yo no tengo que andar por ahí diciendo ah no yo lo estoy haciendo bien yo tengo otra teoría ajá yo cuestiono y ojo con esto no busco como que de que promover odio hacia nadie pero yo sostengo y digo que he conversado con algunas personas que dicen yo no no quiero no es que yo no quiero saber los haitianos pero o sea tú sabes que todo lo que viene después de un pero ajá y no pero tú sabes que ellos en el ellos nos ocuparon por mucho tiempo y duraron casi 20 años tú sabes maltratando y ocupando este lado de la isla y mataron muchos dominicanos y yo ok si realmente tus razones son esas tú no deberías querer saber de los españoles exacto o de los americanos que hasta el otro día en 1916 estaban aquí exacto y que todavía tienen influencia aquí exactamente entonces al final tu problema no es ese tu problema es que es Haití exacto no es otro tu problema tú sabes que también es por no solamente es como que hay algo cultural también y por ejemplo como tú dices la noticia esfera de poder que están metiendo eso en la cabeza aunque tú no lo creas aunque el haitiano es bruto que el haitiano nada más sirve para la construcción cuando no es así hay muchísimos médicos buenísimos que son haitianos una pregunta simple que yo le haría a cualquier persona que es a cualquier persona en particular que es lo que no se le perdona a los haitianos o sea me gustaría que alguien me dijera como que exactamente lo que no se le perdona es esto que son pobres ya para mí lo que no se le perdona a Haití es que fue el primer país negro en abolir la esclavitud es decir espérense ustedes están locos porque nosotros tenemos que ser esclavos ustedes por eso con los de piel vayan de ahí pero se revelaron en toda la región que debió pasar en toda Latinoamérica debieron continuar con ese ejemplo pero no lo castigaron lo han castigado a Haití lo están castigando por eso claro tú sabes que eso también es como el vaina del hombre y la mujer que si el hombre es bonito está bien pero si el hombre fue de acoso porque en Puerto Rico ¿cuándo tienen con Estados Unidos? ellos no se quejan y están bien con ellos hay muchos que dicen que no que tenemos que independizarnos pero al final ajá son ricos tienen cuarto y son blancos exacto pero la verdad un poquito y eso es lo que eso es lo que pasa es por ahí que va la cosa el tema de la pobreza extrema que se vive quien ha visitado Haití no todas las partes de Haití son las que te presentan allá en Haití hay cosas bastante yo no he ido pero me han tirado fotos de gente que han ido allá y me dicen mira Coco soy aquí en Haití y yo me quedo ey como así espérate porque mejor que aquí